sean bienvenidos una vez más a turbo goston yo soy chad continuamos con esta serie de cuphead con la sirena que les contaba muchachos esa sirena que tantos tantos llantos me ha sacado yo no sabía que podía llorar de esa manera muchachos pero ya vi que si está muy cabrona los fantasmitas es que ya los conozco de años de tu madre ahí está no me dio no me dio ganancia eso es ganancia esto está muy cabrones ya lo verán ya verán el por qué si ya lo han jugado sabrán a lo que me refiero sabía sabía lo que les digo si ya lo han jugado sabrán a lo que me refiero es un asco perdón que me dirija así a esta pero es la verdad la mismísima verdad la paso muy mal pero bueno aquí estamos no vamos a llorar tanto o más de lo necesario aquí estamos y vamos a salir adelante como siempre vamos a intentar ganar no hay cabrón pero ya ya pasamos ya pasamos a la siguiente fase de esta madre que según si mal no recuerdo si me paraba por aquí hay cabrón no tenía que ser más cerca no voy a caer en sus malditas garras no voy a caer en sus malditas garras asquerosas solo tengo un golpe me siento inseguro muchachos se sienten choco suéltame de tu hechizo de tu esta me la quedo me la quedo no hay pedo si me quedo aquí pende no pues si 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 esto va a estar calientito muchachos aquí vamos a llorar demasiado aquí vamos a hacer vamos a ver ven ven es que no puedo confiar en nada ahora nadie me tiene que tocar nada nada ni siquiera un pinche pelo muchachos no me tienen que ni siquiera voltear a ver feo porque si no voy a morir es que como estorba es un cabrón estorba como es que no puedo ni describir lo asqueroso que está esto jajaja jueguenlo muchachos la verdad se siente muy feo para la vez se sienta así como que la Lamb la cura este no sé dice la pura adrenalina espérate espérate hijo aspérate hijo ya pasa de otro nivel mas vients vients vent es que tocapamos fantasmitas a ver ahora sí vamos a ver si es en este lado Yo creo que si es por aquí Aquí se me paraba, no me... ¡Eso! Ahí era Aquí hay un chingo, ahí nos vemos ¡Órale cabrones! ¡Se me calman, eh! ¡Se me calman! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! A ver, tarda un chingo en reaccionar ¡Ahora, hijo de tu madre! ¡Ahora, hijo de tu madre, bombirris! ¡Mr. Bombirris! ¡Chígale, chígale, 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 chígale ¡Eso! ¡Es que ahí está el pan, muchachos! ¡Ahí está el breath! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Otro, cabrón, al otro! ¡No, no, no, no! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Otro, otro, otro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está más chido ese porque le da... ¡Ay, le da a todos! ¡Ay, hija de su madre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Está! ¡Estamos bien, estamos bien, estamos tranquilos, muchachos! ¡Estamos tranquilos, estamos concentrados! ¡Y avancemos a la tercera fase! ¡Esta madre creo que te paralizaba! ¡Es que ya no me acuerdo de esta parte! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me salvé, muchachos! ¡Me he salvado! ¡Tengo molto miedo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, rápido, dale algo! ¡Golpáala! ¡Sí! Yo pensé que me iba a tardar mucho más, miren qué triste se ve. Pensé que me iba a tardar muchísimo, muchísimo más. Afortunadamente, ya sabemos, tenemos un talento, tenemos un don, el cual nos permite pasar estos niveles. ¡Vamos a llegar bien! ¡Ven, ven! Lo acepto, tranquilo. La neta, va a estar bueno, va a estar bueno. A ver, aquí es donde se pone fea la cosa. Porque si esa estaba difícil Esta está mucho más cabrona Que todavía no me abren ¿Puedo entrar del otro lado? Bueno, vamos al teatro Vamos al teatro, se me antojo ir A ver, una Una obrita de teatro, muchachos Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver qué nos depara el teatro Qué nos depara Esta obra de teatro, muchachos Vamos bien Ay cabrón, ay cabrón, ay cabrón Espérate tantito, muchachas Espérate tantito Aguanta tu desmadre Estamos bien, estamos bien, estamos bien Tranquilos, tranquilos Eso, hecho Hijo de eso, madre Me salvé, me salvé La saqué, mira, pichudal, sí Eso Sáquese, sáquese Sáquese de aquí Vámonos, vámonos Hijo de tu madre Vámonos Todo tranquilo, tenemos todo medido, muchachos Todo bien, todo correcto Ay cabrón No, ahí está, ahí está, ahí está Mira, se casaron, qué bonito Asbestos Safety Se quiere, algo así Sí, mosa madre A ver, aguanta, aguanta, aguanta Qué demonios es eso Un ratón Ah, pinche bebecito Maldita seas, amigo Bueno, no, discúlpame por maldecirte Pero me caíste muy mal Ay cabrón A mí no me pegues A mí no me pegues, pinche chamaco Ay cabrón Ay cabrón Vamos a darle ¡Hola, hijo de su madre! No, pero si andaba siendo especial, carnal No puede ser así Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, muchachos Ahí está Nos toca lo último Nos toca lo más locochón del mundo Díjame, su madre ¿Qué es eso? Meteorito ¿En tranza? ¿Qué está pasando? Ahí está, ahí está ¡Uf! ¡Uf! Entré un poquito en pánico Entré un... ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Entré un poquito en pánico Sigo en pánico No, no es que entré No he salido Entré pero no salí Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a darle, vamos a darle Ahora, el hijo de tu madre ¡Ay, ay, ay! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Ahí está Híjole, su madre Ando como al vil, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el pan ¡Uh, uh! Ahí está el pan ¡Ah! ¿No se moría ya? ¿Tiene falta? Ah, sí, tiene falta No, no, no No la cagues No la cagues No la cagues, muchacho No, 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 no ¡Ay, hijo de su madre! ¡Tengo un solo golpe! ¡No quiero morir aquí! Soy muy joven para morir ¡Uf! ¡Ya está! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Ah, la madre! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda, muchachos! Yo pensé Que esto iba a ser más complicado Bueno No hay que hablar todavía mucho Pero Por lo que llevamos Pues vamos bien, ¿no? Vamos bien Tenemos Mira, ve, ve, ve Me siento bien Me siento alegre con el resultado Y vamos a ver Yo creo que hasta aquí No hay que bucear de nuestra suerte, muchachos Porque una de esas Ya saben Podemos perder Hasta los calcetines Así que vamos a dejar esto hasta aquí Nos faltan dos carnales A los cuales tenemos que darles en su madre Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo de Cuphead Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y regalarle un bendito like a este video Yo soy Chad Y nos vamos en el siguiente capítulo de esta serie ¡Bye!